Ya, aquí nosotros, a ver, aquí nosotros lo que queremos es sentarnos a conversar con él. Las cosas técnicas, si usted quiere más cosas, explicar más cosas técnicas, ¿cierto? Con el equipo jurídico usted tiene que... No, 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 aquí conversamos con los pescadores, acá el cuento, el golfo de nosotros. Por eso le digo. ¿Cómo están apareciendo los dueños de Chile ahora? ¿Entrequen las tierras? ¿Nadie quiere apiedrarlo o quitarle lo que ustedes quieren que sea? ¿Pero el que no estoy firmando ellos? No, son todos iguales, son todos iguales. Son todos iguales. Paren ese cuento, hombre. ¿Paren ese cuento, sí o no? No, 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 para eso es de mi vida acá. Alcalde, alcalde. ¿Ese cuento de acuerdo? Existe un compromiso de parte de ustedes. Hay dos comunidades que ya... A ver, espéreme, que no me están a terminar. ¿Por qué? Nosotros cuando llamamos, es el 9 de diciembre, llamamos a todos. Yo no sé por qué ustedes no se presentaron. Si nos lo invitan. Pero no que hay una solución. Yo no quiero hablar. ¿Ustedes son gobiernos que se imaginan? Queremos entrar. Aquí nosotros no queremos entrar en un negocio que nos pertenece. Así es. La comunidad indígena, con todo respeto. Ellos luchan por sus territorios de tierra. Perfecto, quienes pertenecen. Por historia. Pero nosotros, como pescadores, nos pertenece el mar. ¿Hasta dónde? ¿Con las cuchas? ¿A nuestras cosas llenas conmigo? A nosotros también los propios. No, no, no. No vamos a permitir, la verdad. ¿Quieres pan y pedazo, vos? No, no, no. ¿Cómo puedes? ¿Quieres pan y pedazo? ¿Se ayudan? Hasta el primer buzo para decir que yo voy a buscar un lugar. ¿Hasta dónde? ¿Se prende en Doña Chile, vos? ¿Escriban la luna de la capotea también, Pugor? Paremos un poquito, a ver, la capotea. Paremos un poquito. ¿Van a incluir el censo de la capotea? No hay orden que siempre hemos demostrado. Nosotros como dirigentes, como pescadores, tenemos que...